Muy buenos días, profesoras, profesores de la universidad. A menudo, la vida nos coloca por delante desafíos que ponen a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. Paulo Coelho Ante todo, presento a ustedes un cariñoso saludo de bienvenida con los mejores deseos de bienestar y felicidad en este año que se inicia. Debo advertir que esta intervención se sitúa como expresión de un esfuerzo colectivo, de un nosotros que revela, propone y cristaliza la existencia de un gobierno universitario en concierto, de plurales. Y quiero decir que hemos intentado ser un buen gobierno porque hablar de un buen gobierno significa aspirar a establecer una dirección que sea capaz de leer el momento que se vive y reunir las propiedades mínimas requeridas para servir lo mejor posible. Hemos estado, estado, estamos y estaremos desplegando alternativas allí donde se presentan nuestras dificultades y retos. La UPN está atravesada por varios planos de realizaciones, de logros, pero también de tensiones configurativas sobre nuestras propias condiciones, sobre aquello que da cuenta o sostienen nuestras dimensiones misionales. Esta especie de balance que hoy entregamos también responde al estado de materialización del plan de desarrollo institucional y sobre todo al imperativo que nos obliga a todas y todos, desde los diferentes espacios, desde los diferentes espacios de actuación a constituir el estado de la política, a trazar estrategias y rutas de acción en torno a la formación de nuevas generaciones de maestros y maestras para una Colombia en paz. Enunciaré tres aspectos el día de hoy. Uno, logros y transformaciones recientes en nuestra universidad. Dos, dificultades y retos para 2016. Y tres, horizontes de acción. Uno, logros y transformaciones recientes en nuestra universidad. Saludamos este nuevo año con transformaciones, logros y desafíos. En primer lugar, con respecto a la planta física, hemos consolidado los avances presentados en el informe de gestión 2014-2015-1. Para Balmaría, por ejemplo, impulsamos la renovación del crédito FINDETER. Abrimos paso al primer concurso de méritos para estudios de ingeniería y esperamos, al término de este semestre, radicar en la curaduría urbana la licencia de construcción correspondiente. Pero, sobre todo, quiero subrayar un paso fundamental. Avanzamos en el análisis de las condiciones contractuales con la Fundación Salmona para aclarar las perspectivas futuras en la ejecución de la obra y decidir lo más conveniente para la universidad. Exploramos todo lo existente, más de 40 legajos producto de un archivo impresionante para presentar la realidad del pasado y del presente a la comunidad universitaria. Desnudaremos lo que han significado las contrataciones de Balmaría para el presupuesto de la universidad. Miraremos su historia y trazaremos la senda de manera participativa. 2016 será un año definitivo en este sentido. Nos reuniremos en comunidad para trazar lo que debemos hacer en nuestra nueva sede. 2016 será definitivo también en términos de ingresos proporcionados por la estampilla PRO-UPN. El año pasado recaudamos ya 1.070 millones, a pesar de las limitaciones administrativas del momento y de la ley de garantías que permaneció vigente la mayor parte del periodo. Esperamos una evolución diferente en el recaudo para el año que inicia con las obras anunciadas por el nuevo gobierno distrital. Entretanto, abordaremos también el cerramiento del perímetro del predio como necesidad abrumadora frente a situaciones difíciles que allá se vienen presentando. Hemos continuado con las reparaciones y adecuaciones de nuestras instalaciones. Aumentamos la disposición de baterías sanitarias. Reparamos cubiertas. Intervenimos el edificio A atendiendo las demandas de profesores y estudiantes sobre el aparecimiento de fisuras en gran parte de los muros que según el criterio de los ingenieros no obedecen a problemas estructurales que amenacen la integridad del inmueble. Pero, respecto a lo cual, mantendremos una celosa vigilancia. Actuamos igualmente en las aulas de artes visuales, adecuando más de 500 metros cuadrados en pisos, instalaciones eléctricas, mobiliario y redes de datos. Adecuamos algunos laboratorios como el de química, con una inversión de más de 40 millones de pesos que incluyó una nueva sala de sistemas. Daremos al servicio las sedes de billeta, tulipanes y siete cueros que se encontraban en total abandono con grave deterioro en sus instalaciones con el agravante de representar para la universidad un gasto mensual en administración, vigilancia, servicios e impuestos superior a los 22 millones de pesos. Con respecto a dichas fincas, nuestra propuesta es establecer para la comunidad universitaria unos criterios de apropiación que signifiquen su cuidado, que privilegien la realización de actividades académicas y que, particularmente en tulipanes, posibiliten el ocio, la recreación familiar y el descanso. El doctorado tiene ahora su sede en la calle 72 y procederemos a reubicar la librería diseñando también nuevas estrategias para la difusión de nuestras producciones académicas. El objetivo prioritario, sin embargo, es cumplir con los requerimientos que las visitas de pares han formulado a nuestros programas en materia de planta física. Planearemos todo ello para el pedrío intersemestral de junio. En el IPN, por su parte, saldamos una deuda que se convertía en histórica. Se adecuaron cubiertas y muros a la vista. Se repararon puertas, baterías sanitarias, cielorrasos, pintura y limpieza de fachadas. Se culminó la obra necesaria y de vital importancia sobre los tanques de almacenamiento de agua para garantizar su eficacia e higiene. Siguió a ello la recuperación de los vagones y del trailer para talleres y prácticas docentes. De las circulaciones peatonales con cubierta de lona para resguardar a nuestros niños de las lluvias que se anuncian y se trabaja ahora sobre las aulas del sector paraíso para lograr por fin, después de tantos años, que nuestros alumnos de grado 11 tengan los salones que requieren y que hasta hoy no han tenido. La inversión ha sido cercana a los 500 millones de pesos en el IPN y muy similar en el resto de la universidad con todos los proyectos que arriba hemos mencionado. Con respecto a la planta docente, continuamos el desarrollo del concurso público de méritos. Consolidamos el tiempo completo equivalente. Cumplimos nuestro compromiso de vincular por 19 semanas al semestre a nuestros profesores ocasionales e incrementamos la asignación horaria y la vinculación continua para el desarrollo de investigaciones, para la acreditación de programas y las tareas de dirección sindical. Esperamos cubrir para el presente año más de 15 comisiones de estudio, conceder tiempo a nuestros maestros para el estudio de lengua extranjera e iniciar los trámites para un nuevo concurso docente. Las plazas que no llenemos en el presente no quedarán vacías indefinidamente. En forma paralela, continuamos gestionando a través del SUE las soluciones presupuestales de fondo que requiere no sólo la planta docente, sino también la administrativa y de trabajadores oficiales. Sobre la administrativa, precisamente, terminaremos en este semestre el análisis requerido para su ampliación, que lo hicimos con la SAP, y analizaremos la inmediata convocatoria a concursos. En el IPN, por su parte, culminó prácticamente el concurso docente abierto para 29 plazas, con la casi totalidad de las mismas, sin vulnerar la estabilidad de nuestros docentes provisionales. En materia de recursos educativos, hemos adquirido las bases de datos más importantes del mundo, EasyWeb y Scopus entre ellas. Llamamos a su utilización masiva, porque su uso será medido por entes y auditorías externas. Serán medidos para la acreditación de nuestros programas. Culminamos la primera fase de adquisición de equipos, elementos y adecuaciones para laboratorios y consolidamos las inversiones hechas. Contratamos con la Universidad de Cambridge 700 cursos de inglés, 380 en francés y algunos más en portugués con ibraco. Se ofrecerán de manera gratuita para los monitores y en forma muy ventajosa para profesores y estudiantes no monitores. Recalcamos criterios de corresponsabilidad y direccionaremos estrategias de seguimiento permanente con la participación del Centro de Lenguas como lugar institucional desde el cual se desarrollan estas iniciativas. Para el presente año, hemos ampliado la partida dispuesta para las actividades de investigación gracias a la inversión de recursos CRE, hecho que se verá expresado en las horas asignadas a los profesores y su continuidad contractual a lo largo del año para ocasionales y catedráticos. La inversión en publicaciones por su parte se concretará en la convocatoria de libros 2016 en los convenios de coedición y en las publicaciones institucionales. Diseñamos un completo programa de atención y acompañamiento para los grupos de investigación en las nuevas convocatorias de conciencias para fortalecer sus dinámicas internas y participar en convocatorias internacionales como Erasmus+. Asimismo, concluimos el desarrollo del sistema de información de gestión de la investigación que entrará en funcionamiento este semestre. Celebramos el logro alcanzado con el proyecto de investigación que prepararon siete grupos en alianza para responder a la invitación hecha por Conciencias y el MEN, la cual fue clasificada después de competir con un importante número de universidades. El prestigio de la Universidad Pedagógica Nacional quedó en esta ocasión en claro en materia de educación y formación docente. Ganamos la convocatoria. En relación con las perspectivas de internacionalización, empezamos a consolidar los acuerdos obtenidos en el encuentro de rectores de universidades pedagógicas latinoamericanas. Con el Instituto de Formación Docente Salomón Ureña de República Dominicana, por ejemplo, preparamos el primer intercambio concreto para el primer semestre de 2016. En abril, tendremos un nuevo encuentro para reimpulsar la red KIPUS en Argentina y prestaremos especial atención a la movilidad académica de nuestros estudiantes. Como aspecto importante para el 2016, hemos fortalecido también la inversión en bienestar. Ampliamos el servicio de restaurante y mejoramos el sistema de contratación del equipo de trabajo de esta subdirección. Esperamos un mejor servicio. Creamos el Comité Institucional de Convivencia y fortalecimos el COAE para ofrecer una atención más óptima a nuestros estudiantes y ampliar su acompañamiento psicosocial y académico desde una perspectiva de género. La apuesta para la convivencia y la construcción de paz continuará su presencia vital en la universidad. Una vez definamos la distribución restante de los recursos CRE, determinaremos las inversiones en los ejes del Plan de Desarrollo Institucional que tocan este y otros aspectos. 2. Dificultades y retos Este año, sin embargo, se vislumbra con dos importantes desafíos. logramos terminar 2015 con importantes avances en materia presupuestal. Disminuimos la cantidad de reservas y cuentas por pagar de 2014, expresada en 8.625 millones a 5.990 millones en el año 2015 y mejoramos la liquidez tesoral. El déficit real calculado en 2014 en 3.400 millones se redujo a 2.100 millones en 2015. Sustentamos una variación histórica en activos, disminuimos pasivos e incrementamos la valorización del patrimonio. Con ello, no sólo cerramos hallazgos tradicionales y repetidos en nuestras auditorías y controles, cumplimos de manera inmediata con lo solicitado en el informe de nuestros pares de acreditación institucional y logramos una calificación crediticia BB positiva de la firma Standards and Pulse muy útil para la inversión en Balmaría y el manejo de los recaudos por estampilla. Sin embargo, 2016 señala un enorme desafío. la situación económica del país es bastante conocida. Los aportes de la nación al presupuesto general de la universidad no han logrado asimilar las afectaciones causadas por la inflación y presentan hasta hoy un desbalance real entre su ajuste y el incremento salarial que, sin duda, y por acuerdos convencionales será establecido. Los recursos propios, por supuesto, deberán cubrir faltantes en el pago de nóminas y equilibrar sus ingresos, cuando menos, en un 8% adicional. como quiera que la oscilación de la balanza entre ingresos y gastos no puede cargarse a la matrícula de nuestros estudiantes, nos corresponde redoblar esfuerzos para obtener ingentes recursos por las vías de la extensión y la venta de servicios. Proyectaremos, entonces, estrategias de trabajo que incluyan la gestión por recursos del orden nacional y distrital, recursos de cooperación con entidades y universidades con las cuales sea posible constituir alianzas para posicionarnos en temas importantes inscritos en el Plan Nacional de Inversión, como son la paz, el posconflicto, la defensa de los derechos humanos, el cierre de brechas en educación inicial, media y superior, formación en TIC y ordenamiento territorial y rural. Esperamos agenciar con la ayuda y la participación de todas y todos nuevas propuestas de proyección social para obtener recursos, nuevas alternativas para cubrir costos, nuevas búsquedas para la financiación de la universidad. Ya hemos empezado con algunos programas y proyectos de la Secretaría de Educación del Distrito y con propuestas presentadas a diversas entidades públicas. Nuestra vicerectora académica llegó tarde justamente porque se encontraba en una de esas labores. repito, necesitamos la ayuda de todas y todos porque lastimosamente nos hayamos impelidos hacia una financiación menos estatal y más mixta, en donde los recursos propios cubren prácticamente la mitad del presupuesto y desde nuestra posición de directivos no tenemos alternativa diferente a aquella que nos señala la responsabilidad. Dejar de pensar en términos de limitaciones y empezar a pensar en términos de posibilidades como señala Ferry Josephson, premio Nobel de física en 1973. El otro gran desafío casi inverosímil lo impone el artículo 222 de la ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo el decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 y la resolución 2041 del 3 de febrero de 2016. Desde luego, cabe recordar cuánto y de qué manera se expresamos nuestra posición frente a la resolución que se ha convertido en realidad. Queda como constancia la ingente cantidad de documentos entregados al Ministerio de Educación Nacional y lo expresado en diversos organismos rectorales como ASCUM o el SUE. De alguna manera, los cambios que la resolución misma sufrió en sus diversos proyectos reflejan nuestra labor que culminó, por cierto, con el acompañamiento prestado a la solicitud esgrimida por nuestros estudiantes y sobre la cual no fue posible un acuerdo con el MEN. Las normas arriba citadas no tocan en lo fundamental la denominación de nuestras licenciaturas, pero sí establecen la obligación de acreditar en tiempo récord los programas que a la fecha no gozan de tal condición so pena de perder su registro calificado, es decir, de desaparecer. La acreditación voluntaria establecida por la ley 30 de 1992, una ley marco que determina las normas generales y señala los criterios y objetivos a los que debe sujetarse el gobierno nacional con respecto a la educación, ha sido modificada en este aspecto por una ley ordinaria y temporal que en la práctica convierte la acreditación en proceso obligatorio para las licenciaturas. El Comité Directivo del Sistema Universitario Estatal en reunión realizada el pasado 3 de febrero determinó adelantar lo necesario para cumplir lo requerido por la ley y estamos a la espera de mayor claridad frente a las fechas y plazos oficiales. Ya conocemos un proyecto de circular que diversifica las condiciones para nuestras licenciaturas de acuerdo con su caso y situación específicos. nosotros en la Universidad Pedagógica Nacional intentaremos buscar la oportunidad en cada peligro. En primer lugar la acreditación institucional continúa su proceso. Obtuvimos un informe de pares bastante positivo y entregamos los comentarios de rectoría junto a la documentación de cuadros maestros solicitada por el CNA. A finales del presente mes esperamos una decisión concreta en la plenaria programada por el CNA. En segundo lugar hemos dispuesto la preparación necesaria y de contingencia para defender la existencia y continuidad de nuestras licenciaturas sin excepción. Durante los días de hoy y mañana hemos empezado a adelantar y adelantaremos reuniones con las unidades académicas de los programas no acreditados para examinar rutas definir tareas y asignar responsabilizadas responsabilidades decía Miguel Ángel que el mayor de los peligros para la mayoría de nosotros no es que nuestro objetivo sea demasiado alto y no lo alcancemos sino que sea demasiado bajo y lo logremos aspiremos entonces a lo alto pero por encima de ello y tal como lo expresamos en nuestro programa rectoral presentaremos con franqueza las problemáticas y las posibilidades con que cuenta la universidad pondremos el rostro a las dificultades y mantendremos una actitud dialogante y sincera necesitamos análisis serios estratégicos coherentes visiones acertadas sobre la coyuntura postulados propositivos respetaremos desde luego las posiciones que asuman los diferentes estamentos u organismos de la comunidad universitaria tercero horizonte de acción para 2016 sobre la base de los principales desafíos que plantean los procesos y tensiones internas así como el contexto externo el consejo académico de la universidad convocó a una primera reunión de cuadros directivos administrativos para definir los ejes de trabajo del presente año esperamos en este mes adelantar una sesión más con nuestros jefes de departamento para consolidar las directrices que proponemos en tres escenarios uno afianzar logros y legitimidad del proyecto universitario dos posicionarnos activamente frente al contexto y tres transformarnos para cumplir mejor nuestra misión como líneas de acción para el primer ámbito se ha sugerido continuar la construcción simbólica de comunidad consolidarnos como comunidad universitaria bajo el impulso de acciones simbólicas y rituales construcción de narrativas identitarias que reactiven el tejido social y los sentidos de pertenencia con la universidad dinamizar acciones colectivas de movilización visibilizar los logros de la universidad que queremos y afirmar la relación con estamentos universitarios y organizaciones gremiales para posicionarnos frente a nuestros propios desafíos y los que plantea el contexto se ha considerado fundamental restablecer la legitimidad social de la universidad frente a las condiciones del contexto nacional y los desafíos del contexto internacional con el fin de priorizar las acciones que se deben emprender para el 2016 se piensa en cinco líneas de acción jugar un papel protagónico en las actividades educativas lideradas con el contexto de paz y posconflicto contribuir al fortalecimiento de la educación inicial básica y media liderar debates y orientar políticas del sistema nacional de formación de educadores ocupar un lugar destacado en la investigación educativa en el país y fortalecer nuestra presencia y liderazgo en redes y espacios internacionales finalmente la transformación de la universidad como frente de acción se justifica tanto por los desafíos que plantea la necesidad de posicionarnos como universidad frente a los desafíos del contexto como por las necesidades reconocidas por nuestra propia dinámica interna la universidad pedagógica nacional debe continuar su proceso de transformación abordando como tareas la reforma orgánica la misma autoevaluación y acreditación de calidad de nuestros programas la reforma académica el estatuto de participación una nueva reglamentación estudiantil y todos los retos planteados ya en el plan de desarrollo institucional y en el plan general de mejoramiento de la universidad nuestra propuesta es no replegarse ante las dificultades decía William Ellery que las dificultades están destinadas a despertarnos no a desalentarnos Stanislao Zuleta señalaba que nuestro problema no consiste solo ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos sino en aquello que nos proponemos que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos como en la forma misma de desear deseamos mal decía Zuleta en lugar de desear una relación humana inquietante compleja y perdible que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar deseamos un idilio sin sombras y sin peligros un nido de amor y por lo tanto en última instancia un retorno al huevo en vez de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para ser efectiva nuestras posibilidades deseamos un mundo de satisfacción una monstruosa sanacuna de abundancia pasivamente recibida los retos del 2016 para la universidad pedagógica nacional son grandes pero tenemos la fuerza y el coraje suficientes para no doblegarnos elogiemos como Zuleta la dificultad muchas gracias en este momento vamos a dar paso entonces a preguntas del público están en la en la mesa coordinadora del evento el decano Alfonso Torres el decano Mauricio Bautista el decano Miguel Alfonso las vicerectoras Sandra Rodríguez y Piedad Ortega y el rector Adolfo Hernando Tortúa ellos van a contestar las preguntas que el público tenga entonces damos paso buenos días después de escuchar la intervención del profesor Adolfo Tortúa informándonos sobre la situación de la universidad y teniendo en cuenta la manera como él cierra esta intervención recordando las palabras del elogio de la dificultad me parece que de ahí podíamos empezar y es señalando precisamente que hay una serie de dificultades que tenemos que afrontar entre todos y deberían afrontarse en cabeza de la administración yo tengo algunas preguntas algunas dudas que me surgen de la intervención una primera es la estampilla se dice que se recogieron mil mil doscientos millones de pesos hay que decirlo esa es una cifra ridícula absolutamente ridícula si estamos hablando que la estampilla presupuestaba una recolección o presupuesta una recolección de doscientos cincuenta mil millones de pesos es decir a ese ritmo vamos a necesitar doscientos cincuenta años para construir Balmaría si yo creo que eso hay que afrontarlo claramente y lo digo claramente por qué razón porque no podemos seguir moviéndonos en el mismo círculo vicioso en que nos han dejado las dos anteriores administraciones y Balmaría es un hueco profundo sin fondo y a mi modo de ver sin futuro porque vamos a seguir insistiendo en eso si deberían existir otras prioridades para la universidad es una primera pregunta y una primera duda que tengo que me surge me parece muy importante muy interesante que haya disminuido el déficit real de la universidad y me parece un logro muy significativo que se reconozca que hay un déficit porque las dos anteriores administraciones siempre lo negaron y siempre dijeron que ese era un invento de todos los que nos oponíamos a su extraordinaria gestión me parece que ese es un avance pero donde me surge la duda no es en ese reconocimiento sino es en el hecho de decir que se va a necesitar un 8% de incremento en los ingresos y que esos ingresos lo debemos hacer nosotros vendiendo servicios ¿en dónde está el cambio en ese sentido con respecto a las anteriores administraciones? si se va a abocar a todos los programas de la universidad a vender servicios a vender mercancías educativas para conseguir los recursos que el Estado nos debe proporcionar creo que no podemos renunciar precisamente a que el Estado siga financiando la educación pública y máxime ahora que se habla tanto de manera demagógica de paz y de posconflicto esa es otra duda que a mí me queda un tercer elemento que yo le pediría de manera muy muy cordial a la administración que nos clarificara es el siguiente yo pertenezco a la junta directiva del sindicato de profesores universitarios de ASPU y con la administración llegamos a unos acuerdos y también tenemos que reconocer que esta administración ha posibilitado las condiciones para que se establezca un diálogo entre el sindicato y la misma y como resultado de esos acuerdos hubo un acuerdo simbólico ya que estamos hablando de la importancia de lo simbólico un acuerdo simbólico muy importante y ese acuerdo simbólico que está escrito señalaba que la recepción a los profesores mal llamados ocasionales y de cátedra no debería ser hoy debería haber sido el primero de febrero yo pido comedidamente que la administración nos aclare por qué sucedió eso por qué no se le citó a los colegas mal llamados ocasionales y catedráticos el primero de febrero si no se le cita hoy y aunque me parece que estos temas son importantes muy importantes creo sin embargo que el punto más importante es el siguiente porque me parece que hacia allá se vuelca el interés fundamental de la administración y la administración quiere que sea de toda la comunidad universitaria y es el relacionado con las decisiones antidemocráticas del ministerio de educación nacional nosotros sabemos que todos los atracos se realizan o de noche o los fines de año y hay un atraco que acaba de consumar el ministerio de educación nacional cuando sacó una un decreto sacó una resolución la presidencia de la república emite una resolución que es bastante curiosa dice que el presidente de la república en virtud de sus facultades ta 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 y resulta que la resolución no la firma el presidente sino la ministra de educación y nosotros ni siquiera hemos criticado eso ni siquiera hemos cuestionado eso que la formalidad que las formas más elementales está mal hecho eso sin entrar a hablar de todo el contenido que significa un vuelco radical de las facultades de educación y la universidad pedagógica es la facultad de educación más grande de Colombia y me parece que el asunto en el que nos debemos concentrar es si la aceptación de lo que plantea en ese decreto y en la resolución que acaban de sacar el 3 de febrero que simplemente es lo mismo no significa el fin de la universidad pública y de la universidad pedagógica nacional consagrada a la educación tal y como la conocemos porque si uno lee ese decreto y esa resolución encuentra que definitivamente es el fin de lo poquito que alguna vez pudo haber existido de autonomía universitaria en este país lo último es que absolutamente nos reglamentan a todo 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 desaparece la idea de la autonomía académica por ejemplo obvio en el papel en los considerandos de la resolución y del decreto se dice que van a ser respetuosos de la autonomía universitaria pero cuando uno lee con algún detalle estos documentos encuentra que es el fin repito de lo poquito que alguna vez pudimos haber tenido de autonomía universitaria es que nos reglamenta absolutamente todo que deben como deben ser los programas a que se deben someter y si no se someten entonces está la acreditación y la acreditación es el mecanismo de control externo más perverso que se ha podido dirigir sobre el sistema universitario en Colombia y en el mundo y ahí están los resultados eso es lo que vamos a aceptar a mí me parece que ese es un elemento que se debe discutir de cara a toda la comunidad universitaria de cara a los profesores de cara a los estudiantes de cara a los trabajadores porque me parece que eso sí tiene que ver con el futuro inmediato y la posibilidad de que esta universidad pueda seguir existiendo como una universidad especializada con autonomía en la formación de los educadores pero el ministerio de educación nos dice cómo deben ser los educadores deben ser competitivos eficientes eficaces empleables toda la lógica neoliberal está en este decreto de principio a fin y nosotros la vamos a aceptar tal cual esa es la pregunta que yo hago muchas gracias entonces vamos a dar la palabra a las personas que están a cargo de la mesa dice que por favor el vice administrativo y financiero que pase y escucharemos las respuestas a las preguntas del profesor Renan muy buenos días a todas y todos voy a referir a dos puntos del profesor Renan el primero de ellos la estampilla la estampilla ustedes más que nadie la han padecido no olvidemos que la estampilla fue aprobada hace 11 años en una ley del congreso de la república y pasaron 10 años después de su aprobación en que por diferentes circunstancias quizá dentro de ellas la falta de gestión de la administración universitaria la estampilla se volviera una realidad no olvidemos que la ley de la república que creó la estampilla en su contenido decía que la misma se cobra sobre contratos de Bogotá distrito capital únicamente y que con razón a ello debía el consejo distrital de Bogotá reglamentarla mediante un acuerdo pues esa reglamentación duró 10 años recordemos que en diciembre del año pasado hace un año por gestión de la universidad pedagógica nacional se logró que el consejo distrital aprobara en diciembre la reglamentación de la estampilla evidentemente pasaron 10 años en una oscuridad respecto a la eficiencia o eficacia de la estampilla posteriormente a su reglamentación en diciembre de 2014 en el año 2015 la secretaría de hacienda del distrito debía reglamentar los mecanismos y formas de recaudo de la misma la vicerrectoría administrativa se reunió en varias oportunidades con las personas pertinentes de la secretaría de hacienda para provocar su reglamentación operativa llamémoslo así una vez se logra la reglamentación operativa de la estampilla se debe iniciar el recaudo y en efecto se inicia pero el año pasado es un año electoral que está asumido en la ley de garantías que cobija a las entidades territoriales en este caso el distrito capital entonces toda la contratación tiene que estar sujeta a las limitaciones de la ley de garantías del proceso electoral por eso el recaudo de 2015 fue de 1.050 millones de pesos claro con esta historia tan larga de 11 12 años es válido y respetable el escepticismo pero yo ruego a ustedes que piensen que en los últimos 14 meses se logró la reglamentación en el consejo distrital se logró la reglamentación operativa en la secretaría de hacienda se recaudaron los primeros mil millones de pesos y el proceso de recaudo indudablemente en esta nueva era política de la administración distrital tendrá que seguirse continuando recaudando de acuerdo a los niveles de contratación para hacer un poco de claridad se tributan con la estampilla los contratos de construcción remodelación interventoría de todas las entidades del distrito en todo el distrito capital la universidad administrativamente ha hecho todo lo que le corresponde hacer y esperamos indudablemente que los niveles de recaudo aumente también debo decir que la universidad de una u otra manera ha buscado otras puertas en las que también la afectan negativamente situaciones anteriores me explico hubo una reunión entre el señor rector y el presidente nacional de fin de ter en razón a dos cosas la primera porque esta administración heredó desde hace unos tres o cuatro años un crédito fin de ter por ocho mil millones las condiciones crediticias independientemente que nos guste el escenario de la banca oficial o privada las condiciones crediticias de este crédito son altamente favorables desde el punto de vista de los intereses y de las tasas para la universidad era en una bolsa de hace tres años en una bolsa de condiciones especiales para universidades públicas estamos a portas de ejecutar esos ocho mil millones en lo que se denominan las dieciséis aulas de graderías y la cafetería en balmaría aulas definitivas no aulas provisionales eso indudablemente lo heredamos y lo hemos gestionado para volverlo realidad por otro lado la presidencia de fin de ter como debe ser de acuerdo a la estructura del estado del estado y al manejo de banca de segundo piso respecto a fomento de la educación fin de ter tiene una serie de situaciones monetarias una bolsa de dinero público para las universidades públicas para algunos aspectos importantes pues la universidad pedagógica no puede acceder a esas situaciones de fin de ter porque para ello es requisito obligatorio estar acreditado como universidad de alta calidad entonces de la mano a eso vamos con el proceso de acreditación institucional y de acuerdo a esa normatividad miraremos en su momento si es pertinente o no apelar a diferentes otras formas de inversión que tengan que ver con el mejoramiento de la infraestructura de la entidad el otro punto al que me quiero referir de las observaciones del profesor Renan tienen que ver con el acuerdo ASPU también me precio de ser meridianamente claro en las intervenciones y es que con ASPU ocurre con la UPN y ASPU-UPN y el gobierno universitario ocurre algo paradójico la totalidad de las personas que nos acompañan en la mesa directiva creo no equivocarme si no me corrigen son miembros de ASPU al menos las vicerectoras el rector el decano de humanidades son miembros de ASPU cuando empieza el proceso de negociación en cualquier instancia en que la relación laboral del empleado llamémoslo así hablando de derecho laboral con el empleador porque obviamente patrones ya no existen y aquí nadie es patrón de nadie simplemente administrativamente fungimos transitoriamente como empleadores pues empieza ese diálogo con una directriz emanada de la rectoría y es la apertura al diálogo respetuoso y el análisis concienzudo de todas las propuestas teniendo como base que hay que rescatar elementos de dignidad en la contratación laboral y el compromiso que asumimos y quizá en eso está el debate que plantea el profesor Renan es que la administración hecho los cálculos podía y debía aumentar en una semana la contratación de los ocasionales pasando de 18 semanas a 19 semanas evidentemente eso se hizo la contratación que empieza hoy va por 19 semanas desde esa perspectiva de ese acuerdo bajo la lectura que le hace la administración al acuerdo hemos cumplido a cabalidad pero tampoco puedo negarlo y es cierto que a finales del año pasado hicimos una reunión de evaluación sobre estos acuerdos y se planteaba de parte de los negociadores plenipotenciarios de ASPU en esta negociación que la contratación de las 19 semanas surgiera el primero de febrero definitivamente no surgió el primero de febrero pero surgió el 8 por el pacto por el término pactado tratándose también de dos cosas y es que la semana pasada no había estudiantes no había actividad académica los estudiantes en su grueso llegan el próximo miércoles a la recepción de bienvenida y entonces considerábamos que contratarlos desde el 8 de febrero con dos o tres días previos al inicio de las actividades pero sin violar lo fundamental que era para nosotros quizá en eso no nos entendimos pero lo fundamental para la universidad era que ampliáramos la contratación en una semana más lo que garantizaría de esa manera en mayor extensión sobre todo lo relativo a la seguridad social y en eso pues desde esta perspectiva respetando la posición de de ASPU manifestada a través del profesor Renan pues compartimos y tratamos de dar nuestra información al respecto muchas gracias muy buenos días yo ofrezco disculpas por haber llegado tarde pero precisamente estábamos tramitando una posibilidad con la Secretaría de Educación Distrital de ofrecer nuestra maestría en la educación en concordancia con el sistema de formación avanzada posiblemente para 150 maestros del distrito yo me quiero referir al último punto a uno de los puntos que que nombró Renan sobre las decisiones antidemocráticas con respecto al MEM y quiero decir y decirles a ustedes colegas y amigos que la decisión ha sido muy difícil que nos movemos en un péndulo entre la ambigüedad la paradoja y los propios dilemas que este relacionamiento con el Ministerio de Educación Nacional nos entrega en el cual nosotros estamos inscritos quiero utilizar una metáfora de Milán Kundera sobre la insoportable la edad del CIR no sé si es insoportable pero la necesitamos necesitamos atender los procesos de autoevaluación y acreditación para cada uno de nuestros programas para los 10 programas que en este momento tenemos una urgencia es insoslayable pero también decir que nos estamos moviendo con otras estrategias y el profesor Adolfo mencionaba algunas la estrategia del posicionamiento de la universidad pedagógica no solamente en el concierto distrital sino también a nivel nacional y latinoamericano que nos estamos moviendo con la ampliación de las relaciones intentando movilizar allí acuerdos políticos con las organizaciones propias del estado como el SUE como ASPUN y como el CESU que estamos intentando construir un tutelaje para la universidad pedagógica nacional un tutelaje de cuidado para esta universidad como formadora de maestros y que para en este horizonte estamos cualificando sosteniendo ampliando nuestros relacionamientos con la red KIPUS con la red de estrados con la reunión que sostuvimos el año pasado en el marco de los 60 años de la UPN y la reunión de rectores de América Latina con las facultades de educación a nivel nacional es decir este tutelaje pero quiero indicar que este tutelaje no solamente lo necesitamos hacia afuera lo más triste lo más triste decirlo es que ni aquí mismo en la universidad pedagógica a veces encontramos este tutelaje y definimos en el consejo académico anterior que íbamos a hacer este tutelaje con dos de nuestras facultades que en este momento requieren mayor apoyo la facultad de educación física y la facultad de bellas artes y que estamos intentando con un equipo de trabajo también de profesores y profesoras que han coordinado la oficina de aseguramiento de la calidad para que estas colegas puedan a su vez asumir estos trabajos internos con cada uno de los programas entonces si es una paradoja yo misma escribí sobre las políticas educativas quieren maestros utiliza esa metáfora el maestro bonsai y hoy puedo decir si nos duele este maestro bonsai que nos quiere perfilar y que nos está delineando el ministerio de educación nacional pero que también estamos haciendo resistencia desde lo que sabemos como maestros y maestras de este país si que vamos a seguir intentando y lo estamos haciendo desde ya sosteniendo que la formación pedagógica es el núcleo fundante para nuestros colegas que las formaciones específicas de cada uno de los programas como también 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 podríamos decir que esta resolución que la verdad no tiene tanto peso como el decreto si que desarrolla uno de los artículos del plan nacional de desarrollo si también tendrá que ofrecernos otras posibilidades para mirarnos hacia adentro necesitamos como lo decía el profesor Adolfo y en el marco de los espacios que hemos venido validando generar unas transformaciones importantes al interior de la universidad nacional una transformación orgánica una transformación estatutaria y una transformación académica y por ello estos espacios que no serán el único yo creo que necesitamos muchos espacios pero de cada uno también desde los espacios de consejos de facultad desde los espacios de consejos de departamento necesitamos afinar y construir las condiciones de posibilidad para que hagamos posible estos procesos de transformación y seguir afianzando estas estrategias insisto estas estrategias no son solamente para el gobierno universitario para el consejo académico o el consejo superior estas estrategias de posicionamiento de relacionamiento de tutelaje necesitamos que todos nosotros las apropiemos las recepcionemos y las resignifiquemos porque la universidad pedagógica nacional esta universidad la requiere el país y la requiere sobre todo nuestros estudiantes de los sectores populares buenos días bueno me quiero referir a dos puntos que planteó Renan un punto tiene que ver con el déficit de la universidad y lo que implica para nosotros pensarnos en la obtención de recursos propios y me parece que es importante hacer un contexto político de lo que implica para nosotros como universidad pública pensarnos el presupuesto y su ejecución cuando se promulgó la ley 30 en 1992 la composición del presupuesto de las universidades públicas era del 70% de la base presupuestal del gobierno nacional y el 30% era de los recursos propios de las universidades básicamente esos recursos propios estaban asociados a los servicios educativos que eran las matrículas estudiantiles en el análisis que se puede hacer desde el 92 por lo menos hasta el 2012 13 muchas universidades transitamos de una base presupuestal que estaba al 70% de recursos de la nación a un estado como el que nos encontramos en este momento nosotros del 54% de recursos de la nación esto con un agravante y es que el IPC siempre llega al final del año entonces el ajuste del IPC del año pasado del 2015 llegó el 23 de diciembre del 2015 o sea como si nosotros en las universidades públicas vivieran su día a día en diferido y pudiéramos hacer uso de estos recursos en el siguiente año cuando eso no es posible o sea si hay una situación dramática no solo de la universidad pedagógica sino del sistema nacional de universidades públicas en relación con su financiamiento entonces me parece que es importante hacer ese análisis en el contexto nacional y en lo que nos implica para nosotros como universidades públicas sobrevivir con esta exigua base presupuestal que en este momento se nos está transfiriendo por parte del Estado un asunto adicional es que en el plan de gobierno de Santos las entidades públicas incrementarían su presupuesto según la proyección hecha al 4% sin embargo como todos sabemos el IPC cerró a más del 6% el aumento salarial fue del 7% y por convención colectiva nuestros trabajadores tienen un aumento de 8 puntos eso implica que el déficit se incrementa así nosotros hagamos ejercicios internos de austeridad del gasto para poder lograr que disminuyamos el déficit que ustedes saben se ha causado en esta universidad más o menos desde el año 2005 y eso lo podemos documentar en varios documentos incluso los mismos informes de Contraloría desde esa época han mostrado la condición deficitaria de la universidad es decir ese es un contexto que me parece que es importante anunciarlo mostrarlo también plantear ya como universidad pública y en las instancias organizativas no institucionales del gobierno universitario sino organizativas si agenciar un análisis de lo que implica presupuestalmente pensarnos como universidades públicas en los tiempos actuales y esta situación no está ocurriendo solamente en el país en las redes de trabajo con varios colegas de otras universidades se viene mostrando como en México como en Argentina como en Brasil se vienen haciendo recortes importantes de la actividad académica en las universidades y eso va a tener un efecto en toda la región entonces me parece que ese debe ser un punto como de la agenda de debate y yo aquí invito a mis colegas de ASPU a agenciar un debate muy importante del interior de la universidad sobre lo que implica el financiamiento de la educación superior incluso en la región latinoamericana porque eso tiene este costo que nosotros en este momento que estamos del lado de lo administrativo y debemos garantizar que nuestros sueldos lleguen que se paguen los servicios públicos de cada sede que se paguen la vigilancia de cada sede que se mantengan los servicios de bienestar en cada una de las sedes nos hace pensar en cómo obtener los recursos propios con respecto a los recursos propios nosotros como universidad hemos tomado una decisión política muy importante y es que no hemos transferido los costos educativos a las matrículas si ustedes hacen un balance de lo que implica las matrículas en otras universidades públicas vamos a encontrar que hay universidades que han transferido hasta el 54% del costo a la matrícula directa de los estudiantes nosotros nos hemos rehusado a hacer eso no queremos que las matrículas de los estudiantes en pregrado se eleven no queremos que las matrículas de los estudiantes en posgrado se eleven ustedes mismos pueden hacer el balance de la tabla general de los costos educativos y van a encontrar que nuestra universidad incluyendo en esa tabla las universidades regionales es la universidad con costos educativos más bajos para que nosotros podamos hacer eso y para que mantengamos la reliquidación de matrícula para nuestros estudiantes el fraccionamiento de matrícula el incremento de los servicios de restaurante la casa maternal para que podamos mantener todos estos servicios que se están prestando a los estudiantes con los bajos costos que se tienen requerimos hacer otro tipo de alianzas para obtener recursos propios y no es una venta de servicios digamos como se ha expresado sino que lo que hemos hecho es pensar campos estratégicos en donde nosotros podemos tener incidencia y podemos tener ingresos del mismo estado que se ejecutan por otras instancias el ministerio de educación el ministerio de cultura el ministerio de salud las secretarías de educación de las distintas gobernaciones en unos campos que son estratégicos y que a nosotros nos importa mucho posicionar a nivel nacional uno de esos campos tiene que ver con el contexto político actual del país que tiene que ver con las negociaciones de paz en La Habana y la apertura de una serie de nuevos escenarios en donde nosotros podemos tener incidencia en la formulación de proyectos que van desde educación para la paz hasta reordenamiento territorial y rural tenemos la capacidad la posibilidad los grupos constituidos los grupos constituidos no solamente en el escenario investigativo sino organizativo que están en las regiones trabajando con nosotros en la universidad y que pueden aportar eso a nivel nacional los proyectos para educación inicial y educación media nosotros tenemos un proyecto que ha venido desarrollándose desde hace muchos años en el distrito que se llama media fortalecida y el 18 de enero de este año que nos reunimos con la secretaria de educación se proponen una serie de modificaciones a estos proyectos porque no han tenido incidencia efectiva en que los estudiantes de la educación media ingresen a la educación superior en universidades como la universidad nacional hay carreras enteras donde no hay un solo estudiante de un colegio público entonces nosotros podemos incidir con proyectos que permitan disminuir la brecha de nuestros estudiantes de los colegios públicos en el ingreso a la educación superior eso es un asunto que lo podemos hacer y que lo podemos hacer a través de la SAE y que muchos colegas están en disposición de generar proyectos con esa iniciativa otro campo de trabajo que es muy importante es que nosotros tengamos un protagonismo en el sistema nacional de formación de educadores frente a lo que está pasando hoy con universidades como los Andes que tiene una facultad y ahora unos programas sin una trayectoria investigativa en este campo nosotros no podemos hacernos a un lado y suponer que entonces el Estado vía los otros entes financiadores entonces piense la formación de maestros desde allá yo pienso que tenemos que ganar un protagonismo en el sistema nacional de educadores no solamente en el ámbito de la crítica y el análisis político que lo hemos hecho bastante varios de nosotros sino también en la construcción de propuestas para los maestros sobre todo en las regiones miren hay regiones en donde se van a hacer las circunscripciones especiales de paz en donde es fundamental que la universidad esté y que tiene que estar a través de la formulación de esos proyectos los dos últimos campos tienen que ver con la investigación y con la construcción de redes cuando nosotros empezamos a pensar la universidad desde la investigación nos encontramos que infortunadamente el centro de investigaciones que lleva 40 años de existencia se había constituido en una unidad de gestión de los proyectos pero no en una unidad para la formulación política de la investigación en este momento estamos transitando hacia eso y estamos teniendo un balance general de lo que hemos hecho para poder tener un mayor protagonismo a nivel nacional en la investigación educativa y no solamente en la investigación educativa sino en otros campos disciplinares en los cuales la universidad es muy fuerte y puede tener un protagonismo importante y la configuración de redes es fundamental yo sí quiero decir que por ejemplo personas como Renan han sido fundamentales en la consolidación de redes que nos permitan trabajar conjuntamente con universidades regionales en el desarrollo de proyectos que por ejemplo tienen que ver con paz y posconflicto entonces me parece que esa búsqueda de recursos no está ligada con que vamos a vendernos al mejor postor que es como suena la venta de servicios sino que nosotros tenemos un asunto que ofertar a nivel nacional en relación con nuestra posición como universidad y también podemos con esta perspectiva transitar hacia posiciones de la extensión solidaria en donde podamos tener vínculo con las organizaciones sociales y comunitarias con nuestra trayectoria y nuestro acumulado eso quería plantear en relación con el tema de los recursos propios y finalmente un asunto que sí quisiera decir tiene relación con la acreditación es que muchos de nosotros los profesores que estamos aquí hacemos parte de programas que están acreditados y que tienen acreditación hasta el 2019 por ejemplo tiene el programa de sociales acreditación y hemos trabajado en esos procesos de acreditación y en este momento los programas que no se acrediten van a perder su registro calificado y yo sí creo que un trabajo solidario de nosotros los profesores que estamos en esos programas es trabajar conjuntamente con los colegas de esos otros programas en función de obtener su acreditación porque son 10 programas y si nosotros dejamos que esos 10 programas salgan del escenario pues nosotros mismos como universidad estamos peligrando en la posibilidad de existir son 10 programas y yo creo que sí es importante hacer ese acompañamiento con los colegas de esos otros programas en el 98 cuando se pensó la acreditación previa yo no recuerdo que se haya hecho una movilización política como la que se está proponiendo y me parece que es importante saber entonces qué pasó entre el 98 y el 2014 que empiezan a ocurrir estas movilizaciones en relación con la posición de quienes hoy plantean que la acreditación no es la vía yo pienso que la acreditación tiene unos problemas gravísimos hemos escrito sobre eso y analizado los 29 programas en ciencias sociales en el país para mostrar esas inconveniencias pero también sé que mucha gente se aparta de estos debates porque simplemente no los quieren dar entonces yo os invito a que pues se amplíe ese escenario se posibilite la alternativa de ser solidarios con los colegas de los programas que están sin acreditación porque de verdad que no podemos dejar que ningún programa desaparezca voy a agregar brevemente dos asuntos que completan las inquietudes del profesor Renan el primero tiene que ver con Ban María efectivamente no vamos a movernos en el mismo ciclo sin fondo y es por eso que claramente dije en mi intervención que en su momento pondremos todo sobre la mesa lo que ha sido la historia de Ban María hemos revisado ya todas las carpetas que existían al respecto hemos revisado y consultado jurídicamente la contratación existente con la Fundación Salmona y lo que queremos es que poniendo todo sobre la mesa la comunidad universitaria decida sobre la continuidad del 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 contrato decida sobre la continuidad de la obra y sobre las maneras en que vamos a hacer ese trabajo y en segundo lugar una anotación que omitió de pronto nuestro vicerrector administrativo al aclarar lo que respecta a la contratación de 19 semanas nosotros hemos cumplido lo que pactamos contratar 19 semanas a los profesores ocasionales lo que sucede es que en el primer mes en el primer semestre perdón tenemos la semana santa y la semana santa en esta ocasión a diferencia de otros semestres anteriores va a ser paga para los profesores ocasionales y es una semana libre no podíamos incrementar entonces a una semana más en el segundo semestre tendremos el ingreso una semana antes de clase para justamente trabajar los objetivos académicos que esperamos desarrollar pero además hemos hecho unos incrementos muy importantes los profesores que están en los proyectos de investigación van a tener contratación continua los profesores que van a formar parte de los equipos de contratación de acreditación van a tener una contratación continua los profesores dirigentes sindicales van a tener una contratación continua es decir estamos de todas maneras mejorando de alguna forma la contratación de los profesores ocasionales y catedráticos y es nuestro deseo en la medida de las posibilidades mejorarla cada vez más profesor camilo buenos días compañeros en la mesa de dirección compañeros y compañeras profesores yo en el sentido en el que se refería al señor rector quiero presentar propuestas ese ánimo propositivo de caracterizarnos en nuestro trabajo en este momento en la misma medida en que reconocemos y somos testigos de los esfuerzos y de los logros que gracias a los esfuerzos se han obtenido en el proceso de ir construyendo una propuesta de universidad diferente en cuya construcción estamos comprometidos y que no le compete solamente a la administración pero es necesario situar esas propuestas en un contexto y el contexto es el de un país que busca construir la paz sobre la base de desactivar la lucha armada de las insurgencias sin darle ninguna participación a otros sectores y a otras luchas sociales y sin que estas tengan cabida en la construcción de un régimen político y social diferente acorde de verdad con un estado social de derecho el cual no existe en Colombia y sin que este se cree pues las negociaciones de paz no tienen absolutamente ningún sentido de tal manera que lo que voy a decir está en el marco de la necesidad de un proceso profundo de democratización de la sociedad y por lo tanto de las universidades en el país se ha constituido una verdadera dictadura educativa podríamos hablarlo en otros sectores quedémonos allí nomás la ley de hace un año decía Renan que los regalos de navidad de inspección y vigilancia pueden cualquier momento en que no haya normalidad académica inclusive garantizar una intervención del ministerio y de la presidencia que ponga en en suspenso las facultades de los consejos superior académico y de la misma rectoría y se mencionaban aquí una serie de decretos y leyes a mí me preocupa uno mucho que no mencionamos y es aquel de la unificación de toda la normatividad educativa en el cual y es la primera propuesta profesor Adolfo compañeros directivos todos nosotros que entremos en ese debate y si es necesario emprender una acción de inconstitucionalidad porque es que lo que ha hecho el ministerio de educación es retasear la ley 115 retasear la ley 30 retasear la ley 60 y construir un decreto sobre la base del cumplimiento cabal de la función pública y eso ha trastornado y ha puesto en una condición en un estado inconstitucional de cosas toda la legislación educativa del país entonces sobre esa base el ministerio de educación se atribuye una serie de facultades que ya han neutralizado puesto digamos en una especie de limbo una serie de criterios constitucionales de compromisos internacionales y nosotros no estamos siendo conscientes de eso respecto al decreto de las reglamentas de las licenciaturas y la resolución en el momento no voy a hablar para no extenderme pero quiero decir eso es necesario que vuelva a un lugar justo constitucional el estado de cosas en el país para que muchas cosas puedan solucionar cabalmente porque sencillamente la presidencia de la república y el ministerio actúan como anuenses del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en la perspectiva de meter al país dentro de la OCDE y esto tiene una cuestión ética muy de fondo y es que en el país no existe política pública educativa en el país existe política de formación de capital humano y una cosa es formar seres humanos y en nuestro caso educadores y otra cosa muy diferente es formar simplemente mercancías para el mercado del trabajo en ese sentido las propuestas una primera cosa es solicitar que se detengan y que de ninguna manera ni en la administración en el Consejo Superior compañeros representantes de profesores allí hasta que no demos ese debate y esas decisiones que el profesor Adolfo propone que tomemos colectivamente por ninguna razón se hagan más créditos se continúe ojalá no se continúe con el crédito fin de ter para lo de Valmaría es hacerle el juego a la privatización endeudarnos para continuar con una cosa tan incierta y sobre todo cuando se nos dice que hay que mostrar información que hay que aclarar cosas primera propuesta la segunda propuesta es la siguiente hay que tener en cuenta que es en este al cierre de este semestre vamos a tener esta situación primero se cumple este año el plazo que dio la corte constitucional para que lo que hay escrito en la constitución política respecto a la distribución de los recursos territoriales el sistema nacional de participaciones vuelva a su estado constitucional es decir el gobierno tendrá que ir al congreso y de nuevo habrá que ir a la corte constitucional para que le prorroguen ese plazo según el cual el gobierno metió la mano en la manera como se distribuyen los recursos que son para agua potable educación salud en esa discusión tenemos que estar presentes como universidad tenemos que estar diciéndole al congreso y a la sociedad que ese régimen inconstitucional no se debe prolongar de ese sistema nacional de participaciones dependen los recursos para toda la educación del país y para muchas otras cosas pero además recuerden que se acabó el plan decenal de educación y que este año es el año en el que se define un nuevo plan decenal de educación y de qué manera vamos a estar nosotros presentes en esa discusión en sus derroteros de un país para la paz para el país el país más educado de América dice bueno entonces de qué manera vamos a estar presentes en esa discusión qué foros en la universidad y en todas partes del país vamos a estar participando para liderar la política de construcción de política pública en el país pero además ustedes saben que entra en discusión el tema de ley de presupuesto nacional ¿no es cierto? después del plan nacional de desarrollo y el tema de reforma tributaria seguramente esto hacia mitad de año hacia abril mayo va a estar en las discusiones hemos estado en contacto con algunas unidades legislativas y necesitamos estar al día desde el punto de vista de los que hemos venido trabajando en la universidad por el flente amplio por el derecho a la educación los derechos y la paz hemos convocado para las últimas semanas del 10 de mayo un gran foro nacional que señor rector queremos que se realice en la universidad son las redes de estudiantes de secundaria distintas organizaciones estudiantiles distintos sectores universitarios plataformas de redes de ONGs organizaciones sociales comunitarias hagamos ese foro aquí en la universidad y hagamos antes el interno para prepararnos para él de eso depende definición de políticas y definiciones presupuestales un punto más de propuesta compañeras y compañeros ya con el tema de la cobertura se hizo una cosa de reforma de flexibilización educativa por la puerta de atrás hoy estamos ante lo mismo quiero advertir eso claramente eso de que haya que completar en 8% los recursos de la universidad para pagar nómina debe verse en toda su magnitud de que manera vamos a lograr siquiera que los compañeros que haya los recursos y creo que hay la voluntad política en la administración para hacerlo sería el colmo que no para que los compañeros sean al menos contratados 11 meses y salir de esa condición de indignidad y de vulneración del derecho al trabajo si ni siquiera este año va a haber para completar los recursos de la nómina y ante eso que tiene que hacer la administración yo le digo acompañarnos en la movilización convoquemos para pronto junto con los estudiantes un gran escenario así como el presidente Santos fue a la nacional con la ministra ojalá con el ministro de hacienda invitémoslos a la universidad porque es que ese déficit que va a quedar ahí le corresponde al ministerio le corresponde al ministerio de la hacienda de educación y a la presidencia o es que ni siquiera por los salarios de este año nos movemos si somos capaces de dar esta batalla coyuntural tal vez seamos capaces de dar una batalla mayor por el presupuesto de la universidad una última cosa me preocupa que en todo esto nos enredemos en indiferencias inercias y conflictos internos sin embargo el proceso de la democratización debe ser real está muy bien todos esos escenarios de participación sé que el espíritu de la administración y de la rectoría es de auténtica construcción democrática pero tenemos que dar pasos adelante qué pena con los compañeros soy profesor de planta pero quiero decirles con cariño y esto no tiene nada que ver con cualquier cosa de orden personal compañeros representantes de profesores sus representaciones son ilegítimas porque no representan sino a un puñado de profesores ni siquiera el 20% de los profesores de la universidad yo quiero pedir que agilicemos en el consejo superior que no esperemos a la reforma de todo el estatuto general sino que quitemos como quedó en las propuestas del año pasado aquellas cosas que impiden que los profesores mal llamados ocasionales y de cátedra puedan ser elegidos y puedan elegir en la universidad de qué manera un proceso de reforma del conjunto de estatutos o una reforma orgánica puede ser democrática cuando hay profesores que ni siquiera pueden votar eso es lo primero que hay que hacer que los compañeros y las compañeras puedan ser ciudadanos en la universidad y con eso entonces no nunca ha sido mi interés en eso generar una guerra entre ocasionales y de planta sino que todos trabajemos por la universidad yo quisiera decir terminar con esto como esta heroína de los juegos del hambre cadnes hay que apuntar todas las armas contra saón todas las armas contra el capitolio en unidad con todos los actores de la comunidad educativa y con todos los que en el país luchan porque sea vigente y pleno el derecho a la educación profesor Alexander Pareja vamos a dar un punto de intervención muy cortas para que puedan referirse y recordarles que a las dos de la tarde hay de nuevo un encuentro a las cuatro a las cuatro de la tarde hay de nuevo un encuentro con maestros buenos días compañeros compañeras buenos días profesor de la de la administración aprovecho esta oportunidad para hacer una invitación de parte de la Junta Directiva de ASPUPN a un foro que estamos organizando para este jueves 11 de febrero de 10 a 1 de la tarde en el auditorio de Pablo Freire están agendados cuatro temas que son coyunturales para los intereses de ASPU y de toda la comunidad el primero es análisis de coyuntura el segundo es formalización laboral re-instalar y prestaciones de los profesores universitarios temporales el tercer punto es participación democrática caso específico universidad tecnológica de Pereira y el cuarto punto es autonomía universitaria versus decreto 2450 2015 entonces hago extensión la invitación para que nos acompañen en este foro que es de interés de toda la comunidad y en atención a la asuncia de la profesora Sandra Rodríguez del espacio de debate muchas gracias buenos días para los que no me conocen yo soy representante del consejo superior de profesores un poco de acuerdo con el profesor Camilo claro aquello de la legitimidad de los que somos representantes en estos consejos y demás pues se pone en duda por aquello de la votación y por la posibilidad que tienen todos los compañeros de participar pero también tengo que decir que la legitimidad no está solamente por la capacidad que nos dan algunos en el voto y sabemos que tenemos problemas digamos en cómo se organizan estos estamentos y eso digamos lleva mucho tiempo y muchos lo venimos diciendo en distintos espacios y eso implica que todos tenemos que participar y todos tenemos que mirar cuáles van a ser esos procesos de organización nuestra y cómo vamos a participar en todos los escenarios que nos han puesto el día de hoy y otros que seguramente van a seguir emergiendo resultado pues del conflicto y de digamos de la poca propiedad que hay en este país sobre el sistema educativo nacional pero también debo decir que nosotros particularmente el semestre pasado entre toda esta polémica del decreto la resolución y demás se creó un espacio abierto por los estudiantes para poder hablar con el ministerio un espacio que también tengo que decir que lamentablemente no muchos profesores participaron y no y ahí no tenía que ser el representante de profesores el que tenía que participar cualquiera de nosotros podía haber participado y lamentablemente muchos brillamos por la ausencia se convocó se decía se solicitaba creo que en eso ASPO también se sentía solo en cierta medida porque finalmente los que más estaban presentes eran los de la mesa directiva de ASPO pero que muchos de nosotros aún cuando estábamos dentro de ASPO ni siquiera abrimos espacio para solicitarle a ASPO como nuestra representación que es otro lugar de representación que abriéramos el debate y en algunos lugares en los cuales llamamos y solicitamos las reuniones de los profesores y ahí no decían ninguna de las solicitudes profesores de plantas sino decía profesores de la Universidad Pedagógica Nacional lamentablemente los profesores estábamos atendiendo lo urgente y no lo importante estábamos atendiendo nuestras clases estábamos atendiendo nuestros estudiantes que por supuesto todos entendemos que esas urgencias toca atenderlas pero también debo decir que a veces no participamos por las razones que sean y era un espacio creo yo que en el cual nosotros podíamos hablar podíamos decir por qué nuestra universidad es importante por qué nuestra universidad tenía que decir cosas frente a esa resolución y frente a esta normativa entre otras muchas en las cuales podemos participar y lamentablemente no llegábamos a las reuniones y todos todos tenemos cosas que atender yo también soy profesora afortunadamente soy de planta y lamentablemente a veces de pronto esa posición no me permite entender las condiciones que algunos de mis compañeros viven aunque también me solidarizo con ellos y lo he intentado hacer al máximo y quiero también poner de precedente que en la reunión que nombraba el rector de directivos tuve la posibilidad de acompañar pues esa reunión como representante y debo decir que también la movilización no solamente de parte de los profesores sino de parte de los estudiantes porque también habían estudiantes representantes estudiantiles allí hablaron de la necesidad de la movilización y el acompañamiento de la movilización y en ese sentido se proyectó que íbamos a organizar unas mesas en las cuales participáramos distintos estamentos representantes estudiantiles estudiantes profesores y por supuesto personas de las directivas de la universidad para organizarnos y para ver cómo vamos a proyectar esa movilización para este año una movilización que es urgente y la movilización no me refiero solamente con estar hacerlo de forma administrativa o haciendo aperturas políticas también implica hacer aperturas académicas hacer diálogos hacer discusiones foros debates y eso es urgente y me parece genial que esta reunión se haya hecho precisamente el día de hoy porque tenemos el día de hoy y mañana también para participar los profesores catedráticos y ocasionales que de pronto han estado un poquito alejados para que participemos también y propongamos hacia esos comités hacia esas personas que vamos a estar ahí cómo pensamos esa participación y cómo pensamos esa movilización para que finalmente no seamos los representantes los que decidamos porque es que también ejercer una representación sin participación de los representados es muy complicado entonces yo solicito eso también entiendo que se están reuniendo los estudiantes y ellos están organizando los consejos estudiantiles para que se deje hablar de los representantes estudiantiles como los loquitos que les dio por moverse sino que realmente haya un acompañamiento y eso implica también que nosotros los que estamos en el aula de clase sepamos cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a acompañar a los estudiantes también en esa crítica que se hace desde la academia pero que por supuesto también implica movilización afuera y los estudiantes nos van a exigir eso pero yo creería también si bien la votación no nos hace legítimos si su participación lo puede hacer entonces por favor exíjanos como representantes pero no exíjanos solamente diciendo que no están de acuerdo con lo que está sucediendo sino ojalá exíjanos con propuestas díganos qué propuestas llevar a los consejos superiores a los consejos académicos a los consejos de departamento lamentablemente como representante superior en este momento en otros momentos hemos citado también a nuestros representantes a veces los representantes no pueden llegar también entiendo que a veces los representantes sienten que no están representando a muchos entonces a mí por eso no participan entonces solicito que en el marco en lo que estamos si bien fuimos elegidos por votación de planta también sé que algunos de mis compañeros catedráticos y ocasionales asumen que yo puedo tener una voz con ellos y pues en ese sentido bienvenidos también para que mientras al menos cambiamos las normas pues tratemos de hacer legítimo eso yo no lo voy a hacer legítimo porque pues yo no soy más que otra persona ahí pero si esa persona trae la voz de todos los que están ahí seguramente va a ser mejor y de pronto tiende a cambiar la cosa gracias con la intervención del profesor Alfonso Tamayo vamos a dar cierre al escenario de preguntas luego se dirigirá a nosotros el profesor Ateo Artúa recordamos que son espacios abiertos para la discusión para que afloren los debates al interior de la universidad y para construir un camino juntos profesor Tamayo Buenos días para todos disculpas un poco por la gripa pero voy a tomar en serio lo que el rector plantea como evocar el pensamiento de Zuleta la diferencia no es una amenaza y la democracia consiste en poder vivir productivamente en medio de las diferencias y yo creo que la actitud de esta mañana ha sido esa tomar en serio al otro responderle de una manera muy académica y muy alturada las diferencias que plantea René y eso es hacer universidad en ese sentido yo creo que es un gesto que deberíamos de mantener como una política que es tratar de construir todos en medio de nuestra diferencia sobre todo cuando se trata de defender la universidad pública el segundo punto que quisiera señalar es que como dijo la profesora Sandra este no es un problema interno de la universidad pedagógica nacional este es un problema internacional cualquier estudio mínimo de la literatura sobre políticas de la universidad pública en latinoamérica tiene que ver con encuentros internacionales que le están diciendo a todas las instituciones que tienen que reformarse para poner un maestro en función de las necesidades del mercado por lo tanto los que estamos tendiendo a desaparecer somos nosotros como profesores porque ¿cuál es la idea de maestro que hay en estas políticas y por qué no se han metido a todas las universidades en esta discusión? en Colombia hay más de 426 licenciaturas que tienen este mismo problema pero también hay programas de doctorado y de maestría y una historia de la pedagogía que ha venido construyendo respuestas a la pregunta por la formación de maestros pero ¿por qué ese desconocimiento? ¿por qué nunca tienen en cuenta la comunidad académica ni el acumulado pedagógico de este país cuando se trata de pensar la formación de maestros? y entonces sale un decreto y entonces pegan las políticas al plan de desarrollo y entonces desconocen la misma legislación como es la ley 30 que establece la autonomía universitaria como es la misma función de la pedagógica nacional como asesora del ministerio de educación como es la acreditación de calidad como el gesto voluntario y todas esas cosas se pasan por la faja y no pasa nada escuchando a Renan yo diría uno tendría dos vías uno demandemos y si se está violando la autonomía si no se están cumpliendo las legislaciones si la ley 115 y la ley 30 se la están pasando por la faja pues demandemos pero que responde el ministerio es que nosotros tenemos la máxima autoridad para inspección y vigilancia y tenemos que buscar la calidad de la educación sin que haya un debate sobre que es la calidad para ellos calidad de resultados de las pruebas y resultados de las pruebas es evaluación eso es falso en cualquier escenario de la universidad pedagógica por lo tanto lo que nos ha faltado es darnos cuenta de que este debate es nacional y convocar a las facultades de educación de este país y sobre todo las responsabilidades de la asociación colombiana de facultades de educación de ASONEM para qué para mostrarle a la ministra que los maestros si tenemos algo que decir sobre la formación y la calidad y que nosotros si podemos unidos hacer oír nuestra voz para que las políticas públicas en educación consulten a los actores que somos los maestros y los estudiantes y las comunidades y la sociedad o sea en lugar de estar convirtiendo esto en un debate interno tendríamos que comenzar a pensar en un gran evento organizado por la pedagógica nacional con la historia consolidada que tiene de formación de profesores recoger ese acumulado sentirnos orgullosos de ese trabajo que nos dé identidad alrededor de lo que somos como profesores y hacer como tantas veces lo ha dicho Alejandro Álvarez y los del grupo de historia de la práctica pedagógica aquí en Colombia hay un acumulado de saber pedagógico que nos da profesionalidad y nos hace dignos como intelectuales en este país entonces por qué nos vamos a dejar meter lenguajes que no son nuestros ¿por qué no acompañar esta administración que ha hecho gestos de participación de gestión de ambientes propicios para la democracia pues metámonos nosotros en el cuento y entonces organicémonos como profesores ocasionales en este caso que sería el mío llevo ocho años aquí de ocasional hagamos algo pero el problema tiene que ver conmigo no es una discusión teórica es cómo organizamos con liderazgo de esta universidad y nos hacemos sentir en todo el país para que sepan que los maestros si pensamos que nosotros no somos bonsai como diría Piedad que nosotros si podemos decirle a este país quiénes somos y cómo nos hemos constituido a lo largo de la historia es que ser maestro no es un invento de la OCDE desde Comenio siglo XVI hasta ahora hay una cantidad de cosas que hay que decirle al país por eso unámonos con FECODE unámonos con la Asociación de Normales llamemos a la Distrital a la Nacional a la ESAP llamemos inclusive a la Universidad Privada a ver cuál es el modelo y cómo es que los Andes respaldan lo que está pasando nunca se había fundado una facultad de educación en este país en los últimos 30 años y ahora aparece un modelo cuál es el modelo en pro de la democracia que nos cuenten aquí también cuál es el modelo si ahora el modelo es un profesional con cachucha pedagógica ah bueno si ese es el modelo pues discutámoslo porque entonces nosotros sobramos y si sobramos entonces pues no va a haber carga académica para nadie por lo tanto lo que necesitamos es lo que necesitamos es tener propuestas por eso rector yo si le digo hagamos un encuentro que la Universidad Pedagógica lo lidere y pongámonos este semestre en esa tarea en eso desde ya cuente con el grupo evaluándonos que venimos trabajando hace mucho rato en eso y personalmente no podemos perder la esperanza aquí tenemos que ser freirianos todavía se puede hacer algo mientras exista la comunidad participativa muchas gracias buenos medios días si un poco el carácter de mi intervención va como en la línea de la intervención de mi tocayo pero también de la de Camilo y es claro yo creo que algunos como Renan pronto quedamos con la preocupación cuando va ante las adversas condiciones en las que no solamente esta universidad sino todas las universidades públicas están con respecto al problema presupuestal pues que desde la administración básicamente se enfatizara en como el esfuerzo el cuidado colectivo de 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 la situación económica de la universidad a través del del esfuerzo de las iniciativas del posicionamiento que explicaba Sandra creo que en algunos esperábamos de pronto la otra palabra que mencionó por primera vez Camilo y fue la de movilización la de acción colectiva pero yo quiero decir que esta como decir este gobierno universitario como ustedes lo han constatado tanto cuando era un proyecto y estaba en oposición como ahora que está jalonando y liderando la dinámica de la universidad pues no le ha temido a la acción colectiva buena medida se ha construido sobre la acción colectiva unas veces en defensa o en restablecimiento de las mismas dinámicas internas todos recordaremos todo lo que significó el ponte de la 10 por la universidad como un acto de movilización pero el motivo simbólico de decir bueno tenemos que arreglar la casa primero una casa digna para que todos podamos hacer y seguramente como lo sabemos eso implicó pues recursos de la universidad pero especialmente una movilización colectiva de estudiantes de profesores como lo denominaba el rector en su momento como embellecimiento de la universidad pero también el año pasado yo creo que todos ahí tenemos aún presente pues todo lo que significó esa movilización como interna con respecto al desafío de la acreditación que si bien es cierto también como lo han señalado las dos vicerectoras pues yo creo que quienes tenemos o queremos tener un pensamiento crítico pues el cuento así solo de la acreditación pues no lo comemos pero que en este caso veíamos como una ocasión precisamente de posicionar la universidad en ese concierto precisamente de juego de fuerzas donde por lo menos desde la perspectiva gubernamental como que el que está no está acreditado está por fuera de toda posibilidad vamos vamos a ver en qué medida ahora si se obtiene seguramente la acreditación esas posibilidades se transforman será otro escenario de lucha entonces yo creo que en este caso como lo señalaba Alfonso la problemática pues tiene un carácter nacional que involucra a todas las universidades y que por tanto también compromete a todos los que nos sentimos partícipes y defensores de la universidad pública entonces por tanto yo sí creo que estos no solamente llamados sino ya propuestas concretas de movilización que han hecho varios compañeros pues el llamado no es solo o tanto a la administración sino al conjunto de personas y colectivos que la integramos entonces yo sí creo que nosotros como profesores que somos los que estamos en esta sala pero también los estudiantes de hecho ya lo hacen independiente de nosotros pues tenemos que movilizarnos de todas las formas precisamente frente a esa violación abierta pues de la autonomía universitaria pero también frente a este problema más estructural del presupuesto de las universidades entonces yo creo que bienvenidas sean todas las iniciativas de espacios de encuentro de debate de movilización de organización que permita en un escenario más amplio pues poder ojalá reversar estas medidas y de todos modos claro ya también se ha señalado quienes están ahora en este momento pues con cargos de gobierno de la universidad pues también obran en ese cuidado de lo que se tiene y seguramente a todos todos vamos a estar simultáneamente desde los programas desde los departamentos de las facultades entre cuidando los programas y involucrados en estos procesos de la acreditación de calidad pero también de la movilización de la organización para los servicios como para ver que ese dilema que nos presentaba la profesora Piedad pues también no es una cuestión de lo uno o lo otro creo que algo que ha caracterizado a esta administración es precisamente estar en la posibilidad de fortalecernos desde nuestras posibilidades pero también estar allí donde haya que luchar y pelear entonces lo que creo que no hay es que como que porque muchas veces el camino fácil puede ser también como que entonces la administración reemplace lo que nos corresponde también a nosotros nosotros somos los que debemos estar a lucha y seguramente la administración no como lo ha caracterizado no solamente va a brindar espacios sino va a apoyar estas propuestas entonces yo creo que lo que habría que hacer ya como profesores ojalá liderados por los diferentes espacios de organización es hacer esa agenda esa agenda en la que también invitamos a la administración de la cual algunos formamos parte a que participe igual a los estudiantes igual a otras espacios finalmente quería hacer referencia a lo de la ilegitimidad yo creo que es precisamente uno de los de los temas fuertes dentro del mundo de los movimientos populares de los movimientos sociales y es yo creo que la legitimidad está dada más que por el número de personas que votan por uno para tener una representación profesoral o sindical es en esa capacidad que tienen las personas y los colectivos que asumen estas responsabilidades pues precisamente mantener ese diálogo permanente con quienes nos han elegido y precisamente por mantener como esa agenda esas banderas de lucha que en cada momento sea entonces yo creo que por eso en este sentido pues esta administración como decía el profesor Tamayo pues no solamente ha procurado ser democrática sino es legítima en la medida que ha procurado ser coherente con lo que venía siendo aun cuando no era gobierno entonces a mí lo que más me preocupa como ya lo mencionaba algunos es más bien la indiferencia que puede rondar en la mayoría de nosotros es decir que los comprometidos para poner el dedo en la llaga algunas veces en las cosas que pueden estar ahí saliendo mal o no visibilizadas como los que en esta coyuntura estamos involucrados tratando de de sacar adelante la universidad de estos lugares contrasta un poco con lo que muchas veces pasa con la mayoría y es como la indiferencia entonces yo creo que esta ocasión de movilización de acción colectiva frente a estas políticas nefastas para la universidad también pueden ser ocasión para reactivar un poco ese sentido de pertenencia ese compromiso esa corresponsabilidad que también de parte nuestra muchas veces es débil gracias hemos tomado atenta nota de las propuestas que se han formulado creemos también como decía el profesor Alfonso que en algunas de ellas el compromiso es ante todo y en primera instancia de profesores y profesoras concluimos que este semestre como todo el año 2016 nos señalan retos difíciles pero que no por ello debemos desalentarnos ni doblegarnos he allí el recuerdo que hemos hecho del maestro Stanislao Zuleta desde hoy mismo como lo advertimos empezamos a reunirnos con los profesores de los programas que no tienen acreditación y adelantaremos el cronograma de trabajo necesario para garantizar la continuidad la existencia de todas nuestras carreras y demostraremos con ello la grandeza de la Universidad Pedagógica Nacional no debemos amilanarnos frente a nada y menos aún frente a políticas que sabemos la dirección a la que apuntan y sobre la cual tenemos también nuestros propios criterios la invitación es pues a trabajar a vencer las dificultades y aprovechar el riesgo y el peligro como oportunidad para crecer muchas gracias aplausos aplausos aplausos